Me complace amarte, disfruto acariciarte y ponerte a dormir Es escalofriante tenerte de frente y hacerte sonreír Muchas cosas en la vida no me notan lo que es mi talento Mira eso cierto dicen que yo soy muy lento Mi cacería donde yo venía desde lejos Mis palabras me dejaban congelado eso es cierto Soy de Tamaulipas yo nunca me dejo Mis hijos van primero voy a ser papá derecho El pasado ya es pasado voy a hacerlo ya deshecho Puro positivo en la vibra de mi cuerpo Rézale a Dios pa' que deje lo bueno en tu hogar Si pides con la fe ahí deja tu celular Llámalo con ojos cerrados ya sin parar O dile que te extrañas a la gente que anda allá lejos en el cielo Mira el paraíso nos espera, tu madre y tu padre van primero que se mueran Para allá las drogas que sigue en tu sistema Dios te da la vida y de repente se la llevo Me complace amarte, disfruto acariciarte y ponerte a dormir Es escalofriante tenerte de frente y hacerte sonreír Miro la tormenta y el viento sigue fuerte Compré unos letes pa' mirar si tengo suerte Ya perdí de más y lo perdí todo en mi frente Me puse las pilas para hacerme otro cheque El dinero o el negocio corre como corre el agua Sale el agua dulce pero sal luego le llama Es la buena suerte luego le llama la mala No dejo que espante porque ahí tengo la cama Yo escribo canciones pa' soltar mi emoción Palabras de palabras hasta escribir la oración Relajo el estrés eso es de mi nación Me gusta cocinar por eso yo sigo panzón Cumplí todos mis sueños sin mirar a navidad Comprarme una casa y una pa' mis papás Hermanos y hermanas y otra para Juliana Pa' todos en mi vida vamos a celebrar Me complace amarte Disfruto acariciarte y ponerte a dormir Es escalofriante tenerte de frente y hacerte sonreír Daría cualquier cosa por tan primosa Por estar siempre aquí Gracias a ustedes Gracias a todos Gracias a todos